Hola Lo que están observando ahora atrás de mi es el enciclo a Juárez Ustedes pueden ver este movimiento Es muy bonito Y es característico de la Alameda Central de la Charre Toda la gente que va atravesándose está agarrando camino hacia el centro O a la dirección que voy yo, hacia una avenida que se llama Reforma Ok Como pueden ver Pues caminando y caminando Ustedes pueden llegar a puntos muy conectados Aquí en el centro No hay necesidad de tomar transporte Se lo pueden aventar caminando O si ya están muy cansados de plano Se pueden tomar un taxi Pero bueno, yo les recomiendo que para que conozcan Puedan seguir caminando y conociendo Todo lo que es La bella ciudad de México ¿Verdad? Este es el parque de la Alameda Central Este es el parque de la Alameda Central Este es el parque de la Alameda Central Es muy bonito, es muy seguro En la noche tengan precaución Saludos ¿Y también para Pokémon? Sí